Están exigiendo intervención en la Municipalidad de Asunción. Vecinos que están peleando por diferentes motivos, con diferentes frentes, se unieron en este pedido. Estamos hablando de gente afectada por la ciclovía de Iturbe, el Consorcio TX, el Parque Pavetti, el Proyecto Quinta Avenida y el Mercado 4. Este Frente Popular inicia acciones para recuperar y promover espacios históricos, promover la participación de los asuncenos y comenzar movilizaciones para alcanzar el principal objetivo en la intervención de la Municipalidad de Asunción. Nosotros ya pedimos la intervención de la Ciudad de Asunción. Ya es hora que la ciudadanía se mueva, ya es hora que los concejales despierten y basta ya de negociado dentro del municipio de Asunción. El Frente está integrado por varias organizaciones sociales y lo que estamos planteando es el lanzamiento de una campaña en contra de la privatización de Asunción, ya que vemos que hay varias propuestas de privatización que se están tirando sobre Asunción de parte de la Municipalidad, fuertemente por parte del Intendente con apoyo de la Junta Municipal. En vista a todo este atropello que hay a la ciudad, nos conformamos en el Frente Popular para la Defensa de Asunción. Somos varias organizaciones barriales que tuvimos que unirnos porque nos están avasallando. Esta gente no escucha a los ciudadanos, no escucha a los vecinos, nos imponen sus proyectos. Nosotros, él no gobierna esta Intendencia y la Junta Municipal para los ciudadanos. Ellos gobiernan para las corporaciones. Hoy, esta Junta Popular de Asunción estamos y vamos a pedir la intervención de la Municipalidad de Asunción, así como corresponde. Creemos que con una intervención se van a dar cuenta a la ciudadanía que realmente este Intendente está vendiendo a Asunción. Aparte, hoy estuve viendo una información que 9 millones de dólares Ferreiro pagó con factura falsa. Eso es terriblemente grave.